El concurso es un certamen literario que es el primer certamen literario que se hace en donde se buscaba que escribamos sobre mujeres que hayan tenido un rol importante ya sea político-social en la provincia de Santa Fe, podía ser cualquier municipio o la misma capital, pero que no sean tenidas en cuenta, no las más conocidas. Y la idea también es que esas mujeres fuertes, luchadoras, tengan su voz a través de las letras. Y bueno, así fue como empezó esta búsqueda de sobre quién escribir, que fue difícil. ¿Y en tu caso a quién elegiste y cómo hiciste el trabajo? Bueno, yo elegí a Elsa Ramos, quien fue la madre, pero ella no fundó Madres de Santa Fe, sino que ella, antes de que estén Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, fue la que fundó familiares y amigos de desaparecidos. Ella, su hija Pato, desaparece y ella empieza una lucha interminable. En ese momento ella estaba separada, el marido como que no la apoyaba, así que salió a golpear puertas por todos lados, a pedir a Vias Corpus para encontrar con vida a Pato. Pato sigue desaparecida, Elsa falleció hace unos años. Y bueno, un profesor, mientras yo transcurría el último año del profesorado, me dijo, vamos a hacer justicia por Elsa, porque también fue muy ninguneada en Santa Fe, y vamos a escribir sobre ella. En realidad lo escribí yo el relato, pero fue él quien me insistió para que lo haga sobre ella. ¿Y pudiste entrevistarte con algún familiar de Elsa, con alguien que te contara un poco su historia y todo lo que ella había realizado? Sí, me entrevisté con Marcelo Villarramos, que es su hijo, que la acompañó en toda la lucha y es el que sigue estando alzando la voz por su madre en todos los actos, los 24 de marzo, en todos los actos que haya en relación a lo que pasa en el país. Él está presente y la verdad que fue una entrevista, me abrió la puerta de su casa sin conocerme a través de este profesor que nos contactamos. Y fueron tres horas de entrevistas maravillosas, muy emocionantes, hubo, no sé, muchas lágrimas, porque es muy fuerte la historia. Y él vivió mucho también de cerca porque él es el que empezó a militar y su hermana empieza a militar por él y él se salvó porque se fue a vivir a Buenos Aires y estaba como escondido. Pero es muy fuerte la historia, sobre todo la de su mamá. Bien. Después de esa entrevista, digamos, el trabajo que vos realizaste tiene que ver un poco con plasmar toda la entrevista que realizaste con el hijo o es un relato de ficción, digamos, que vos hiciste en base a la historia de él? No, uno de las bases del concurso era que el relato no tenía que ser ficcional. Sería como una biografía, pero bueno, un poco de literario hubo en el relato, pero que no se note. Y sí, yo estuve desgrabando, desgrabé la nota y a partir de ahí empecé a escribirlo, al relato. Así que sí, fue un trabajo que me llevó bastante tiempo. Bien. ¿Y cómo se tituló? Elsa Ramos, La voz que nunca podrán callar. Bien. Cuando lo presentaste en el concurso, ¿tenías expectativa de decir, bueno, tal vez pueda salir seleccionado, lo van a elegir? ¿Lo presentaste como algo más y después te sorprendió que te hayan llamado, digamos, que haya sido una de las 16 convocadas para que, bueno, después los trabajos se plasmen en el libro? Y la verdad que fue como muy loco porque mientras lo escribía estaba con un montón de cosas en cuanto a finales de la carrera y lo mandé así porque es como que no le di mucha chance a corrección. Cuando me mandan el mail con todos los seleccionados, primero vi y no vi el relato y como que me enojé. Y después, tranquila, vuelvo y vi que estaba tercero y casi me muero porque no lo esperaba. Aparte fue mi primera vez en un concurso literario que por ahí también fue fuerte desde ese lado. Y el libro ya está impreso, se repartieron algunos ejemplares, se hizo un acto en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Sí, el lunes pasado, el 7 de mayo a las 10 de la mañana se hizo un acto. Estuvo la secretaria de la subsecretaría de Política y Género, Gabriela Sosa, que ayer justo disertó en el Congreso por el tema de la despenalización del aborto. Hubo una poeta santafesina muy reconocida que leyó unas palabras hermosas. La verdad que el acto fue re lindo y ahí nos entregaron ejemplares a nosotros. Y yo creo que va a ser de distribución gratuita en las instituciones públicas. La verdad que no pregunté mucho el tema de si está en venta o no el libro. Pero ya está en la calle. Igual tengo que averiguar bien, voy a mandar para asesorarme un mensaje o para ver si pueden alcanzar algunos ejemplares acá. Para la gente que lo quiera leer y que quiera saber. Sí, sí. Bueno, Estefanía, te felicitamos. Sabemos que fue el primer trabajo. Dicimos, bueno, ya arrancar así está muy bueno. ¿Conociste las otras chicas que escribieron sobre otros textos? ¿De dónde eran? Si también tienen que ver con, digamos, con la literatura. O, bueno, fueron personas que se presentaron porque tal vez no son profesoras de literatura, pero, digamos, hicieron trabajos de estas características. Sí, había, la mayoría eran señoras grandes que contaban historias de sus madres, de sus bisabuelas y una chica así joven de Santa Fe que creo que ya se dedica a escribir y un solo hombre hubo seleccionado, que también, que escribió sobre sus tías. Así que casi todos se enfocaron en familiares.